Desde la configuración de la aplicación de GESLAN RP vamos a tener también una pestaña propia para el módulo de talleres. Iríamos aquí, configuración, y dentro de la configuración general del programa vamos a tener una pestaña específica para este módulo que estamos viendo. Iríamos aquí en reparaciones y lo primero que podemos elegir es si vamos a reparar automóviles, vehículos, todo lo que tenga matrícula. Os sirve tanto para un automóvil como para una moto, como para un barco, tractores, lo que sea. Tenemos clientes en todo ese tipo de vehículos. Vale, y si no también otras reparaciones, pues si somos informáticos y reparamos un ordenador, pues a lo mejor nos interesa más tener otras reparaciones. ¿Qué va a suponer este cambio? Fijaros aquí que tengo marcado otras reparaciones y aquí dentro del módulo de reparaciones aparecen objetos. Pues fijaros ahora, si selecciono reparación de automóviles y acepto en configuración, lo que va a pasar. Vale, voy a aceptar aquí y ahora fijaros como este botón, de repente, pues va a dejar de poner objetos y va a poner automóviles. Ahí está. Vale, entonces, pues hombre, si somos un taller de coches, pues hombre, mejor que ponga automóviles que objetos. ¿Por qué? Porque, hombre, dentro de esta ficha, pues nos va a aparecer, en vez de una idea del objeto, pues nos va a poner matrícula, nos va a poner modelo, marca, bastidor, cilindrada. Es decir, datos más propios de un vehículo, sea automóvil o sea motocicleta o sea un barco o lo que sea. Vale, cualquier cosa, insisto, que sea susceptible tener un número de bastidor y un número de matrícula. Entonces, mejor, pues que marquéis en este caso, en configuración, esta opción. Si volvemos aquí a configuración donde estábamos y volvemos a poner objeto, vale, vamos aquí a la pestaña de reparaciones, marcamos aquí, objeto, entonces volvemos a cambiar, otras reparaciones, vale, nos va a aparecer ahora aquí la pestaña de objetos, el botón, perdón, de objetos, no pestaña, el botón, aquí está. Vale, entonces ahora, si vamos aquí, pues hombre, a lo mejor es más propio, pues como tengo aquí para un ordenador, pues modelo, marca, eso sí que lo pone igual, aquí ya no pone matrícula, pone identificador y aquí ya no pone número de bastidor, pone número de serie y aquí, pues unas, esto sí que la parte de abajo ya es más común, pues texto de garantía, cliente al que pertenece este objeto o vehículo en caso de contrario y datos de aseguradora. Vale, pues estos datos de aquí, del principio de la ventana, sí que son distintos en un caso u otro. Vale, yo ahora lo voy a dejar, pues por ejemplo, así ya con otras reparaciones, más cositas que tenemos aquí en la pestaña de configuración. Pues aquí vamos a tener, además voy aquí otra vez a la, aquí a esta pestaña, pues tenemos un almacén por defecto para los materiales. Vale, pues ya a lo mejor si vendo ordenadores y también los reparo, pues a lo mejor quiero tener dos almacenes diferenciados pues para lo que es venta al público del almacén que utiliza para tener las piezas para la reparación. Entonces aquí, este es el almacén por defecto, que tiene la configuración, pero yo a lo mejor, pues quiero utilizar otro para los materiales de la reparación. Es como para controlar el stock por separado del taller. Vale, y después, ¿qué más cosas tenemos aquí? Así, creación interativa de documentos. Esto es, que cuando yo guarde una orden de reparación, ya desaparece la pantalla y me pone una en blanco para empezar otra. Vale, es como que estoy creando órdenes de reparación de manera muy rápida y tan pronto guarde, quiero que ya me dé la opción de crear la siguiente. Si lo tenéis desmarcado, como tengo yo aquí, pues en el momento que guardéis una orden de reparación, sigue estando la pantalla, seguís viéndola. Vale, no se queda en blanco para empezar otra. Hay mucha gente que prefiere así, porque una vez que la guarde quiere revisarla, imprimirla y lo que sea. Vale, después también, esto es novedad de la última versión, 903, es que os va a pedir el objeto a seleccionar un cliente. Vale, yo cuando abro una orden de reparación y elijo un cliente, automáticamente va a desplegar, que es muy cómodo, va a desplegar una ventana emergente donde me va a mostrar los vehículos que tiene el cliente, en caso de que sea vehículos, o los objetos, los ordenadores, por ejemplo, en caso de que tenga otras reparaciones. Y después aquí tenemos la posibilidad de configurar un correo electrónico o bien a través de SMS, podemos también avisar al cliente de que la reparación ha sido finalizada. Vale, tendríamos aquí asunto, por ejemplo, este es el correo electrónico. Aquí tengo configurado el correo electrónico para hacer el envío al cliente, nunca lo va a hacer de manera automática, siempre vamos a ser nosotros los que digamos si queremos avisar al cliente o no, vía correo electrónico. Y desde hace poquito, pues también desde las últimas versiones, también tenemos la opción de avisarle por SMS. Vale, pues pondríamos aquí, por ejemplo, el caso del SMS, escribiríamos aquí el mensaje que queremos que reciba. La reparación del equipo, esto sería, pues en el caso de que tuvierais, en vez de objetos, tuvierais vehículos, pues pondría la matrícula. Ha sido finalizada y si queréis, pues se puede poner aquí el importe, tenéis aquí para editar esta plantilla y aquí una serie de campos que podéis incorporar al mensaje. Vale, yo por ejemplo, pues incorporé aquí la ID del objeto, que podría ser, insisto, matrícula y aquí el importe total de la reparación. En el correo electrónico, pues tenéis aquí unas plantillas también para avisar al cliente en el correo estimado cliente, su reparación ha sido finalizada y aquí los datos de la reparación con el modelo, matrícula, importe también. Vale, la que queráis. Podéis utilizar las dos, una o ninguna. Vale, pero nunca lo va a hacer de manera automática. Siempre vais a hacer vosotros lo que le digáis a la aplicación si queréis avisar al cliente de alguna de estas dos maneras. Pues esto es lo que tenemos a nivel de configuración del módulo de reparaciones en GESLAN RP. ¡Gracias!